Capítulo 6. El perdón pleno y gratuito. ¿Cómo unir lo que el pecado ha separado? El acuerdo era cancelar 40 mil millones de dólares de deuda, un paso sin precedente en las relaciones internacionales. Las naciones representadas en la cumbre de G8 del 2005 habían decidido cancelar la deuda de 18 países sumamente endeudados y pobres en África, quienes calificaban para una reducción de deuda. Fue la cancelación de deuda más grande de la historia. La acción del G8 testificó sobre la capacidad de las naciones miembros de benevolamente hacer a un lado meros intereses económicos. 40 billones de dólares, son muchos ceros. Mientras los reportes que confirmaban esta generosidad dramática se desparramaban por todo el mundo, una cosa se destacó. Cancelar una deuda enorme constituye una enorme declaración. En el capítulo anterior vimos el poder de la misericordia en el matrimonio, de cómo el llamado a la misericordia viene de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios en Cristo. En este capítulo vamos a ver otro aspecto de la misericordia, el perdón. En las escrituras las ideas de la misericordia y el perdón están tan entrelazadas que se pudiera decir que casi son sinónimas, pero hay una diferencia importante. La misericordia se puede dar a aquellos que no la reconocen, mientras que el perdón es más bien una transacción entre partidos. Según el acuerdo del G8, las naciones prósperas tomaron la responsabilidad de la deuda debida por otros, mientras que aquellos que debían la deuda con gusto aceptaron el perdón y siguieron adelante a la luz de ello. Aunque eso fue bastante significativo, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo habla de una cancelación de deuda mucho más trascendente, una cancelación que debe hacer una declaración enorme a pecadores que dicen acepto. El enfoque de nuestra conversación es una parábola incitada por una pregunta que hizo el mismo Señor, No puedo pensar de forma creativa, Simón Pedro. La parábola inicia en Mateo 18, versículo 21, cuando Pedro pregunta al Señor, ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Pedro está tratando de calcular cosas que aparentemente no le están dando el resultado que él quisiera. Jesús acababa de explicarles a sus discípulos el texto elemental de cómo manejar el pecado de otros entre la comunidad de la fe. Y Pedro quiere entrar en particularidades. ¿Cuántas veces necesito perdonar a alguien antes de poder cobrarle lo que me debe? Pedro estaba buscando hacer un trato. Que esta sea una situación de la cual salgamos ganando de ambas formas, Señor. Sabemos cómo valoran el perdón en un mercado abierto. Te ofrezco siete veces y podemos cerrar el acuerdo ahora mismo. Pero parece que Jesús tiene una idea diferente acerca del valor del perdón. Le ofrece a Pedro un ejercicio de multiplicación. ¿Cuánto es siete por setenta? Pedro necesita más que una calculadora. Necesita una renovación completa de su entendimiento del amor y el perdón de Dios. Así que Cristo le presenta a Pedro un acto de perdón que quita toda duda acerca de lo que cuesta el perdón verdadero. Vamos a escuchar la parábola. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18 del 23 al 35 Para ayudar a Pedro y a todos nosotros a entender, el señor cuenta la parábola del rey que perdona la deuda de 10.000 talentos. Un número que sus oyentes ni pudieron comprender. El deudor perdonado luego se encuentra con un codeudor quien le debe 100 denarios, equivalentes a como 4 meses de salario. Una cantidad microscópica comparada a la que fue perdonada. Cuando el codeudor no le puede pagar, el deudor perdonado lo echa en la cárcel. El rey se entera de lo que pasó y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Para evitar cualquier confusión, el señor resume la parábola en el versículo 35. En ese momento, el señor no estaba mirando solo a Pedro o a sus discípulos. Nos está mirando a todos, al matrimonio suyo y al mío, diciendo precisamente que si rehusamos perdonarnos los unos a los otros, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. En caso de que esto le esté causando algo de confusión, si parece sugerir que Dios no es misericordioso con sus hijos, permítame enfatizar el punto clave de esta parábola. El extender perdón verdadero es la evidencia persuasiva y clara de que hemos sido perdonados por Dios. La realidad es que los pecadores perdonados perdonan. En el capítulo anterior hablamos de la tolerancia, la gracia que sobrepasa ofensas por amor a Cristo. La tolerancia entra en juego cuando verdaderamente somos capaces de cubrir una ofensa percibida con el amor de Dios, sin guardar ni la más mínima amargura. Este capítulo trata de un tema diferente, el pecado que no se pasa por alto, el cual necesitamos afrontar por amor a Cristo. Vamos a hablar del perdón que se requiere cuando el pecado es reconocido y confesado. Y vamos a procurar definir el perdón de una manera bíblica, tal vez de una manera que nunca se ha entendido ni practicado antes. En mi experiencia como pastor, el medio de gracia tal vez menos entendido o menos aplicado en los matrimonios es el perdón. Sin embargo, cuando se expresa el perdón en un matrimonio de acuerdo a la verdad, puede ser que no haya mayor agente de esperanza y cambio. Con el propósito de ayudarnos a mantener nuestra conversación acerca del perdón arraigada en el mundo real, permítame presentarle una parábola de la vida real, la historia de mis amigos Raúl y Cintia. Un matrimonio en bancarrota Probablemente ya conocen a Raúl y Cintia, los han visto por allí, o por lo menos a alguien como ellos. Es la pareja que tiene todo bajo control, son inteligentes, atractivos, tienen muchos dones, son grandes modelos en la iglesia. Pero a veces, el tener todo bajo control, por fuera simplemente, esconde el caos por dentro. Y este matrimonio definitivamente estaba en caos. Teniendo personalidades enérgicas y ambiciosas, ambos estaban logrando mucho con sus vidas. Se enamoraron y parecía que estaban destinados a estar juntos. Después de una boda primorosa, se instalaron en la clase media alta de la sociedad, pero pronto se dieron cuenta de que eso no era lo que se habían imaginado. Como eran una pareja de profesionales, los dos supusieron que iban a navegar el matrimonio como un equipo. En su lugar, una competencia sutil empezó a desarrollarse entre ellos. El orgullo y el egoísmo iban determinando sus vidas más y más. Mientras sus ambiciones personales los jalaban en diferentes direcciones, comenzaron a percibirse huecos en el débil fundamento de su matrimonio. Y con todas las actividades, ninguno de ellos pudo ver las fisuras crecientes. Raúl empezó a divagar primero con sus pensamientos, luego más y más audazmente con sus acciones, hasta que se había entregado por completo a una relación adúltera, como él lo describe. El orgullo alimentó mis acciones y pensamientos. Mis opiniones eran las únicas correctas y yo tenía el derecho de satisfacer todas mis necesidades. Siempre que Cintia me señalaba áreas en las que pensaba que yo necesitaba crecer, yo respondía rápidamente que ella estaba ignorando muchas cosas buenas y toda su buena suerte de estar casada conmigo. Mi avergüenza y me humilla admitir que cuando discutíamos muchas veces le decía cosas tales como cualquier otra mujer estaría encantada de tenerme como esposo. En lugar de tratar humildemente con mis problemas, elegí huir de las responsabilidades que me habían encomendado Dios y busqué una relación con otra mujer. Este huir resultó en que mi corazón se endureció y se manifestó en intentos arrogantes de probar qué tanto me podía acercar al fuego sin quemarme. A medida que invertía mis pensamientos y mi tiempo en esa relación impía, mi interés en Cintia iba decreciendo. El exterior religioso y superficial no podía con el engaño y con el poder de la lujuria. Lo que empezó como una simple atracción mundana eventualmente me llevó al adulterio. Durante los meses que llevaron a mi adulterio físico, estuve experimentando una ansiedad y falta de sueño anormal. Era como si estuviera corriendo por una vía de tren hacia un tren invisible pero audible. Sabía que lo correcto sería bajarme de esa vía, pero continuaba corriendo más rápido, de alguna manera jalado por la emoción de mis sentimientos. Rechacé la paciencia de Dios mientras Él me dio meses de oportunidad para darle la espalda a mi pecado y elegí correr a toda velocidad al abismo. Si me permiten hacer una súplica, esposos y esposas, si llegarán a encontrarse en una ruta al abismo de la infidelidad, sea con una persona o con la pornografía en cualquiera de sus manifestaciones, por favor arrepiéntase de ese pecado y busquen la ayuda de una persona confiable. Lean esta historia como una advertencia y una súplica de un Dios que les ama y está buscando rescatarles de ese pecado. Y a los hombres especialmente, hombres, por favor no piensen que son mejores que Raúl, más bien identifíquense con Él, todos somos más parecidos a Él de lo que pensamos. Vamos a estar siguiendo la historia de Raúl y Cintia a través de este capítulo, pero vamos a dejarlo por ahora y vamos a aprender más acerca de cómo funciona el perdón, especialmente dentro del matrimonio. El perdón es vérselas con el Dios Santo. Cuando usamos normas humanas para evaluar, empezamos a ver nuestros pecados comunes y corrientes contra nuestro cónyuge, por ejemplo, la indiferencia, la flojera, palabras ásperas, como pecados a nivel del 100 denarios. Este tipo de pensamiento nos puede llevar a suponer que si nuestro pecado no es igual de grave como el de otra persona, el de mi cónyuge por ejemplo, tampoco es tan grave mi problema con Dios. Pero dejarme llevar por este tipo de pensamiento no solo me lleva a errarle completamente a la lección de la parábola de Mateo 18, sino a lo más importante del Evangelio también. Es cierto que muchas esposas y esposos han sido víctimas de pecados horribles. Algunos que leen estas palabras sufren bajo la nube de abusos espantosos que se les han cometido, ya sean físicos o emocionales, y de cónyuges a quienes aparentemente ya no les importa. Pero, como ya vimos en el capítulo 2, realmente no podremos comprender de verdad las buenas nuevas de Jesucristo y el Evangelio hasta que veamos que nuestro pecado contra el Dios Santo es una injusticia mucho más grande que cualquier cosa que se pueda hacer contra nosotros. A nuestro Padre amoroso le duele profundamente la severidad de cualquier pecado cometido contra usted. En su santidad y omnisciencia perfectas, Él ve cada pecado. Pero en esa misma santidad y omnisciencia también ve cada pecado suyo, sin importar qué tan grande o chico, y sin importar las circunstancias que lo traen a la luz. Es decir, que a los ojos de nuestro Dios compasivo y amoroso, el pecado es el pecado. La culpabilidad es la culpabilidad, y todo pecado es contra su santidad ilimitada. Mi indiferencia insignificante para con mi esposa es suficiente para merecer la ira completa de un Dios Santo y requirió la sangre de mi Salvador para quitarla. Es cierto que algunos pecados cometidos por cónyuges pueden considerarse bíblica y racionalmente más grandes y algunos más chicos, pero Jesús fue intencional en presentar la voz perdonadora en este drama como un personaje más rico de lo que jamás nos pudiéramos imaginar, y más inánimo con una gracia deslumbrante. Este amo, que representa a Dios, fue inconcebiblemente benévolo como un siervo malagradecido, que nos representa a nosotros, quien con su conducta demostró que no había entendido para nada lo significativo de lo que había recibido. El estatus de contra quien se peca es clave, y el hecho de que todo pecado es contra Dios nos coloca a todos en el rango de deber 10.000 talentos, un punto central en esta parábola. En el Valle de la Visión, uno de los puritanos oró, Concede que nunca se me olvide que lo terrible del pecado radica no tanto en la naturaleza del pecado cometido, sino en la grandeza de la persona contra quien se peca. El tamaño de un pecado no se determina finalmente por el pecado en sí, sino por aquel contra quien se ha pecado. El pecado es infinitamente malévolo, porque rechaza a aquel que es infinitamente bueno y santo. Entre más reconocemos la perfección de la santidad de Dios, más obvia se vuelve esta verdad. Por amor a nuestros matrimonios debemos vernos en los zapatos de los que deben 10.000 talentos. La apreciación de una deuda masiva perdonada, nuestro pecado contra un Dios santo, forma la base y punto de partida para nuestro perdón de las ofensas mucho más chicas a comparación entre nosotros. Sin entender la profundidad de nuestro pecado contra Dios y las riquezas de su perdón hacia nosotros, nunca podremos perdonar a los demás. Así que, mientras continuamos viendo a Raúl y Cintia, vamos a asumir la responsabilidad por nuestra deuda de 10.000 talentos. Todos necesitamos a alguien que medien entre nosotros y la ira justa de Dios. Todos necesitamos un salvador. La segunda epístola a los corintios habla de nuestra necesidad así. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó nuestra deuda y nos dio su posición perfecta delante de su Padre Santo. Comentando acerca de esta parábola, el puritano Matthew Henry escribió, Si esa es la medida del perdón que ha recibido el discípulo, cualquier limitación que le ponga a perdonar a su hermano es inimaginable. Por eso, termina esta parábola con una advertencia tan sobria, Dios no permitirá que nos burlemos de su perdón santo. Como estamos a punto de ver, fue el enfrentamiento de Raúl con ese Dios santo lo que finalmente lo llevó a confesar su adulterio a su esposa. Creo que Dios usó la naturaleza desatada de mi pecado, de lo cual no pude culpar a nadie más, y el efecto devastador que tuvo con Cintia, para abrir mis ojos y para llevarme a confesar mi necesidad de un salvador. Abandoné toda confianza religiosa previa y me entregué a la misericordia de Dios. Aunque deseaba el perdón de Cintia y la restauración de nuestro matrimonio, sabía que mi más grande necesidad era el perdón de Dios. Mi confesión de corazón ocurrió una noche a solas. Dios, aun si Cintia decide buscar el divorcio, yo sabía que tenía todo el derecho bíblico de hacerlo. Yo sé que no tengo ningún derecho a este matrimonio. Todo lo que he merecido es tu ira. Te pido que me perdones basado en la sangre derramada de tu hijo. Por mi adulterio, manifestado en pensamientos y acciones contra ti y contra ella, acepto a Jesús y su obra, y acepto cualquier disciplina necesaria para cambiar mi corazón. De las cenizas de mi confesión surgió el primer amor genuino por Dios que yo jamás había conocido. Deseaba ser el esposo y padre que Dios me había llamado a ser. Me había mostrado indigno de estos títulos e incapaz de cumplirlos. Estaba encarando por primera vez mis debilidades e insuficiencia para una obra. Toda mi vida había creído que podía hacer lo que fuera si nada más me aplicaba. Ahora sabía que cualquier fruto que se iba a dar en mi vida tenía que ser producto de la obra de Dios en mí y que yo simplemente era el recipiente de su gracia y sus dones. No podía borrar el dolor del pasado o inculcar esperanza en el futuro. No podía crear en nuestro hogar una paz que sobrepasara todo entendimiento. No podía cambiar el corazón de Cintia para perdonar o amarme. Solo un Dios con el poder de salvar a un pecador como yo podía restaurar un matrimonio tan dañado como el nuestro. El camino para Raúl empezó de rodillas al pie de la cruz. Era un hombre débil y quebrantado, exactamente lo que necesitaba su matrimonio. El perdón es costoso. ¿Y qué de Cintia? ¿Cómo le afectó a ella el adulterio de Raúl? Cuando me enteré del adulterio de mi esposo, nuestra vida frenética súbitamente paró. Una soledad y tinieblas que nunca había experimentado me devoraron. Cada experiencia y cada situación estaba teñida con una pena abrumadora y una oscuridad, casi como si alguien hubiera fallecido. Corrí a Dios y le pedí auxilio. Desesperadamente de día y noche, pero era intenso el dolor, temor al futuro, el dolor de la traición y la pregunta, ¿por qué permitió Dios que pasara esto? Todo daba vueltas en mi mente constantemente. Mis emociones fluctuaban severamente entre sentimientos de gran tristeza, enojo intenso, celos, temor y hasta la civilidad. Que en retrospección, creo que tenía su raíz en un deseo autoprotector de no ver fracasar mi matrimonio. Empecé a cuestionar el carácter de Dios, acusándolo de ser duro, infiel y hasta cruel. Les daba rienda suelta a mis pensamientos en estallidos de ira y ataques de llanto. Luego caía en condenación y depresión. Aún mis sueños me daban miedo, despertándome a medianoche. Al progresar el tiempo, me retiré más y más y pasé mucho tiempo a solas. Sé que hay algunos, leyendo este libro, que pudieran tomar las palabras de Cintia como las suyas. La realidad dura y fría, proveniente de la infidelidad de un cónyuge o de algún otro pecado igual de dañino que se ha manifestado contra usted, le ha dado en el blanco. Ahora se encuentra en medio de una situación de la cual le gustaría poder escapar, aunque sabe que no puede. Así que está con la decisión de perdonar a su cónyuge o no. Es una decisión complicada por algo que cada cristiano llega a aprender. El perdón es costoso y a veces cuesta más de lo que pensamos que podemos dar. Es como si el perdón fluyera entre nosotros a través de una tubería con tres válvulas. Las tres tienen que estar abiertas para que fluya el perdón del uno al otro. La primera válvula, controlada por el que pecó, es el arrepentimiento y una petición de perdón. Usted puede ver cómo Raúl empezó a darle vuelta a esa primera válvula. Vio su pecado como siendo contra Dios primero y renunció a cualquier idea de justicia propia. Él expresó su arrepentimiento, un compromiso decidido de darle la espalda a su pecado y seguir los planes de Dios. Al aceptar las consecuencias, fueran cuales fueran, de sus acciones y al desear agradar a Dios sin importar el costo. A causa de ese lamento por su pecado y decisión de vivir su arrepentimiento, humildemente le pidió perdón a Cintia sin exigirle su respuesta. El perdón verdadero es mejor provocado cuando el ofensor le da vuelta a su válvula primero. Las otras dos válvulas son controladas por aquella persona contra quien se ha pecado. Y estas válvulas pueden ser igualmente difíciles de abrir que la primera. La válvula número dos es la válvula de la misericordia. Libera a la persona quien pecó de la responsabilidad de sufrir castigo por ese pecado. Para abrir esta válvula, la víctima tiene que hacer a un lado la tentación de decir, junto con el siervo malagradecido, paga lo que debes. Tiene que apagar el flujo de amargura, al abrir el flujo de amor. ¿Recuerda la respuesta de Emma a la confesión de Jorge en el último capítulo? ¿Qué tan fácil le hubiera sido abrir las puertas de par en par, soltar todas las acusaciones de todos los años de crueldad? Pero en lugar de eso, Emma cubrió años de pecado con la misericordia, cuyo poder se derivó de la gracia. Una misericordia que ha hecho una gran diferencia en la vida de su familia desde hace años. El abrir la tercera válvula requiere la disposición de la víctima de absorber el costo del pecado. Usted recibió el dolor emocional de lo que ella hizo. ¿Se acabará el dolor con usted o se lo va a devolver? ¿Usted soportó un golpe a su confianza en él por lo que él hizo a través de un periodo de tiempo? ¿Intentará su corazón forzarlo a pagar lo que debe? ¿O va a seguir los pasos del amor y demostrar una disposición de absorber el costo? Una respuesta natural al pecado de nuestro cónyuge es Mateo 18.28 Paga lo que me debes y hazlo ahora. Nuestra reacción emocional no siempre es una reacción espiritual. Aún cuando nos parece justa, tememos que los métodos de Dios no funcionen. La respuesta bíblica, la idea de perdonar completa, franca y permanentemente a un cónyuge y liberarlo de toda responsabilidad puede aparentar ser no solo imposible sino también un tanto injusta. Al final de todo, el resultado más común es una complacencia vacilante. Ni el berrinche pecaminoso que exige satisfacción ni la extensión piadosa del perdón verdadero pudiera ser el, bueno, está bien, superficial que intenta pretender que nunca pasó nada. O tal vez el, claro que te perdono, apresurado, que implica a la vez con tal que no lo vuelvas a hacer. Claro, pudiéramos simplemente decidir no perdonar y suspender el perdón sobre la cabeza de nuestro cónyuge como una orden de arresto que pudiera ser ejecutada en cualquier momento, lo cual la Biblia llama la amargura. Mas el perdón verdadero ve el pecado del otro por el mal que es, trata con ello y luego absorbe el costo de ese pecado con el poder de la gracia abundante de Dios. Perdonar así libera al pecador. La cuenta del pecado es cerrada, cancelada y borrada, igual como vimos en Mateo 18. Ken Sein dice, Fin de la cita. Allí está, no hay nada en nosotros que naturalmente elegiría el camino del perdón pleno y bíblico. En pocas palabras, es demasiado difícil y además de ese reto está el hecho de que el extender el perdón verdadero no nos garantiza que no vayan a pecar contra nosotros otra vez de igual manera. Entonces, ¿por qué considerarlo? Porque el perdón pleno y gratuito es precisamente lo que se ha logrado por nosotros en el Calvario. Y el que ha sido perdonado ahora es capacitado para perdonar a otros. Los pecadores perdonados perdonan el pecado. Fue esa verdad que finalmente hizo toda la diferencia con Cintia al responder a la confesión de Raúl. Puede que esto le sorprenda, pero para poder perdonar a Raúl su pecado, Cintia tenía que ver primero su propio pecado de nuevo. Yo sabía lo que decía la palabra de Dios acerca del perdón, que yo podía y debía perdonar libremente a la luz de la gran misericordia que Cristo me había mostrado en la cruz. Sin embargo, no pude ver mi pecado tan claro y eso se convirtió en piedra de tropiezo para poder extenderle perdón a Raúl. Fue un proceso largo y me pareció demasiado lento. En momentos no pensé que iba a poder. Muchas veces quería darme por vencida y dejar el matrimonio. Estaba viendo hacia el corto plazo y quería ponerle alto al dolor en ese momento, lo cual pensé que podía lograr al irme. Pero no estaba considerando cuidadosamente las consecuencias a largo plazo. Solo por la gracia de Dios no me fui por ese camino. Decaía en amargura menudo, me arrepentía y luego empezaba de nuevo en numerosas ocasiones. Sin embargo, entre más escuchaba el evangelio, más lo pude comprender y aplicar a mi vida. Después de un tiempo, empecé a ver mi propia pecaminosidad y la gracia y misericordia de Dios para con mis pecados. Me fue muy difícil reconocer mi contribución al rompimiento de nuestro matrimonio. Quería concentrarme solo en el pecado de él y colocar toda la culpa allí. Pero Dios abrió mis ojos y me ayudó a ver que aun siendo víctima del pecado de mi esposo, no podía yo afirmar inocencia en mi matrimonio, ni mucho menos delante de un Dios santo. El evangelio me dio el poder para perdonar a mi esposo. Cristo había muerto por los pecados míos y los suyos, muriendo en nuestro lugar y tomando la copa llena de la ira de Dios que él y yo merecíamos por nuestros pecados. A través de la revelación de esa verdad, fui humillada y desarmada. Éramos más similares que diferentes. Desde esta postura, el perdón fluía. La manera en que se realizó esto, prácticamente no obstante, no siempre fue algo fluido. Había días en que Dios se revelaba a mí y me mostraba el evangelio y a sí mismo de manera increíble. Yo experimentaba gozo y esperanza y me sentía con ganas de perdonar. Luego había tiempos rutinarios, la vida diaria, cuando no sentía nada, pero Dios me enseñó a no depender de mis sentimientos, sino de su gracia hacia mí y de la cruz. Luego llegaría a darme cuenta de que esto era un cambio fundamental en mi carácter, que Dios quería obrar en mí. Centrarme en el evangelio y vivir mi vida basada en ese centro. Tal vez fue lo más difícil que jamás había vivido Cintia, pero pudo genuinamente perdonar a Raúl cuando ella comprendió que todo pecado es contra Dios y que el evangelio del perdón de Cristo abarca el pecado de ella igual que el de él. El perdón libera lo viejo para construir lo nuevo. Como hemos visto, la parábola de Jesús en Mateo 18 termina con una advertencia sobria. Aquellos que no perdonan no serán perdonados. Jesús quería que Pedro viera que su idea del perdón condicional no se parecía ni en lo más mínimo al perdón del reino que Cristo estaba trayendo al mundo. Y nosotros, igual que Pedro, necesitamos ver que el perdón no es solo para los santos extraordinarios. El perdón está en el corazón del evangelio y por consiguiente debe ser la característica que defina a cada creyente. Para poder practicar el perdón al máximo hay una última cosa que tenemos que entender acerca de ello. ¿Cómo alinear plenamente nuestros motivos de perdonar a los propósitos de Dios para el perdón? La meta de Dios para el perdón, asombrosa y audaz, es evidente en el contexto que Jesús crea en la parábola del siervo que rehúsa perdonar. Un poco antes de esta parábola, en Mateo 18, del 15 al 19, Jesús habla de cómo tratar con alguien que sigue impenitente en el contexto de la iglesia local. Acaba el discurso con una afirmación de su reino. Es después de ese comentario que entra Pedro con su pregunta de cuántas veces se ha requerido perdonar a alguien. Así que el enfoque de Mateo 18 al 21 al 35, al igual que los previos siete versículos, es cómo deben los pecadores relacionarse los unos con los otros en el reino de Dios. La suposición subyacente es que mientras se puede saber que hay pecado, donde están dos o tres reunidos, esto jamás debe causar división. Aquí la realidad franca de vivir después de la caída se cruza con el perdón, proporcionando esperanza aún para los matrimonios más afligidos. Así que, vemos que el perdón debe ser practicado por razones que van más allá de simplemente evitar la desaprobación de Dios o de deshacernos del dolor emocional causado por el pecado cometido contra nosotros. El perdón fue invento de Dios, fue modelado perfectamente por Cristo y es un mandato en las escrituras. Además, habiéndonos perdonado, la intención de Dios no es que permanezcamos como flojos perdonados en el reino de Dios. Somos llamados a buscar el perdón verdadero y bíblico para que el pueblo de Dios pueda realmente llegar a ser uno, y esto a un grado aún más extraordinario y único en el matrimonio. Vamos a recordar que el Evangelio ha creado algo pasmoso, relaciones entre pecadores, en las que el gobierno del rey es experimentado y expresado. ¿Usted ve a su matrimonio así? ¿Lo ve como dos pecadores experimentando y expresando el reino de Cristo en la relación humana más significativa que Él ha creado? Cuando pecadores dicen acepto, reconocen la presencia y señorío del Hijo de Dios en el esfuerzo de su matrimonio. ¿Quedó usted tan valiante por el pecado grave de su cónyuge? Si fuera a llegar él o ella con una confesión sincera y contrita, ¿estaría dispuesto a perdonar? Recuerde que los pecadores perdonados perdonan el pecado, deje que le inspiren Cintia y su experiencia. Al pasar el tiempo, Dios nos estaba cambiando a los dos. Yo podía ver cambios genuinos en mi esposo, pero todavía tenía muchas reservas en cuanto a confiar en Él otra vez. Pero gradualmente sí se restauró la relación. Empecé a anhelar pasar tiempo con Él y esa emoción solo ha aumentado a través de los años y sigue aumentando. Dios estaba restaurándonos y mientras lo seguíamos y nos deleitábamos en Él, nuestra relación personal con el Señor Jesús se desbordó a una relación matrimonial. Parecía que había un abastecimiento inagotable de gracia y la esperanza se reavivó en mi corazón. Junto con un gozo abundante, Dios me ha traído a un lugar donde puedo decir honestamente que amo a mi esposo con todo mi corazón y deseo seguirlo en todo mientras él siga a Dios. Un milagro de gracia. Otra área que cambió fundamentalmente en mí fue cómo empecé a ver el carácter de Dios. Lo empecé a ver como bueno, fiel y bondadoso. Esto sucedió mayormente, creo, por escuchar la exposición del Evangelio y conocer su perdón hacia mí. Pero también por ver lo vivido en mi esposo, en nuestra familia y en otros a mi alrededor. Me llevó a una gran esperanza y visión y sé que contribuyó a la restauración de nuestro matrimonio. Desde aquel entonces Dios ha continuado mostrándome su gran amor a través de la cruz. He aprendido que no puedo agotar mi entendimiento del Evangelio, así que me siento llamada a continuar en mi búsqueda diaria de un entendimiento más profundo de su gracia para conmigo. Estoy asombrada por el milagro que hemos experimentado y todo fue hecho posible por su victoria sobre mi pecado en el Calvario. Me ha mostrado que mi vida no se trata de mí, más bien se trata de Él y el efecto de eso es mi bien. Sus sendas no son las mismas, sin embargo son buenas y confiables. Y las riquezas del Evangelio, la perla del gran precio, es mía en Cristo, la cual será un firme fundamento hasta llegar a casa. Si el perdón ha faltado en su matrimonio, tal vez Dios le tiene un milagro esperándoles a usted y a su cónyuge también. O puede ser que al igual que el Raúl de antes, haya una culpabilidad continua o algún hábito de pecado contra su cónyuge que no haya confesado o del cual no se haya arrepentido. Y es así, busque la gracia de Dios, la gracia que Dios le quiere hacer llegar a través de lo que ha estado leyendo aquí. Lo que usted necesita es la sabiduría para humillarse, deshaciéndose de cualquier excusa, justificación y defensa bajo la mirada penetrante del Dios omnisciente. ¿Está listo para tomar responsabilidad por su pecado contra Dios y los demás a través de la confesión y el arrepentimiento? Prestemos atención a Raúl una vez más. El epílogo de nuestra historia revela la fidelidad de Dios a un pecador infiel. La profundidad de mi pecado se ve clara en contraste con la gloria inagotable de la gracia de Dios. Por medio de esta tragedia, conozco de manera única que nunca se encuentra nadie fuera del alcance de la gracia de Dios. Tardaron años para que Dios restaurara nuestro matrimonio. Y aunque la memoria de los años difíciles nunca se borrará, hay una purificación innegable del pasado. Cuando las escrituras dicen que el Señor restaurará con los años todo lo que las langostas se han comido, me siento como si ese pasaje fue escrito con mi matrimonio en mente. Amo a Cintia cada vez más y ella ha comprobado vez tras vez su perdón incondicional hacia mí. Sé que es posible solo por la sangre derramada de nuestro Salvador. Me ha dado su justicia que inunda todo mi pecado. Es como si hubiéramos vivido dos matrimonios separados. Y la realidad es que sí. Deseo que tantas cosas fueran diferentes. Deseo nunca haber adulterado o haberle causado tanto dolor a Cintia. Deseo poder decirles a mis hijos que fui fiel a mi esposa desde el día en que nos casamos. Sin embargo, por mi pecado, estos son solo deseos. Y finalmente, palidecen mis deseos en comparación al plan de Dios. Es probable que en esta vida nunca sepa por qué Dios eligió usar mi pecado para llevarnos a donde ahora estamos. No obstante, estamos más allá de hacer este tipo de preguntas porque son eclipsadas por la gloria del perdón y la bendición de Dios. Por la gracia de Dios, ya no miramos hacia atrás con lamento. Más bien miramos hacia el futuro con anhelo a lo que nos ha llamado. Las memorias permanecen, aunque ya no influyen en nuestras vidas. Cada año nuestro matrimonio es más dulce y más satisfactorio que el previo. Al fijar nuestros ojos en el Salvador, Él ha hecho mucho más de lo que le pudiéramos pedir o pensar. Dígame si no es asombroso eso. El perdón y el arrepentimiento forman la herramienta poderosa que repara todo el daño que hay en nuestros matrimonios desgarrados por el pecado. Y donde se practica el perdón y el arrepentimiento se vive, allí ocurre la transformación. El perdón humildemente buscado y humildemente dado expresa de manera profunda la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el perdón es lo central del Evangelio, la verdadera demostración del amor de Dios para aquellos que merecen su ira. Como ha dicho John Newton, también, lo inmutable del amor de Dios y las riquezas de su misericordia son más ilustrados por el número de veces que Él perdona a su pueblo, que si no tuviera que perdonarlo nunca. Hemos sido perdonados de la deuda más grande. Aprendamos a perdonar al deudor con quien nos casamos. Es la manera de seguir adelante cuando los pecadores dicen acepta. Gracias. Gracias. Gracias.